¡Hola! Soy Fer Rodríguez y bienvenidos a Estandapea. Hoy vamos a hablar de el nave. Ese precioso carro que usted tiene ahí guardado en su cochera y que lo lleva a todos lados y que a lo mejor también lo mete en problemas porque hay que ser sinceros que el carro de verdad lo mete a uno en problemas. De repente es como un niño, ¿se han fijado? Como un niño chiquito. O sea, uno lo lleva donde el mecánico porque le dice, mira, fíjate que está haciendo este ruido el carro. De verdad es como raro, como que el llavín también no enciende. Ya vas a ver, te lo voy a probar. Ya vas a ver, ahí está, mira. Y te vas a dar cuenta que no enciende, mira. Hoy sí encendé, ¿verdad? Te lo juro, te deja en vergüenza frente a la demás gente. Así hacen los niños también, se han dado cuenta. Cuando la mamá está ahí frente a la familia diciéndole, vaya, vaya mi amor, vaya mi amor, hágale, hágale como, hágale como le hace, como la licuadora. Yo le voy a cantar, va, licuadora, licuadora. Y el niño así va. Hágale mi amor, hágale, hágale, vaya. Que lo vea su tía, que lo vea su tía, hágale licuadora. Mi amor, hágale, va, hágale entonces como su papá, hágale como su papá. Y el niño se va, así como el papá. La situación es que el carro nos deja a veces en vergüenza también, ¿no? Porque, mire, hay momentos en los que uno tiene que andarle bien cuidado al carro. Porque si usted no lo anda bien cuidado, olvídese, el carro lo va a dejar varado. Ah, sí, pero le echamos la culpa al carro. Realmente no, la culpa la tiene usted. Porque el carro le aviso, imagínese que le hablara el carro. Imagínese que le dijera, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando yo le hice? No me hiciste caso, me ignoraste. ¿Te acordás después que le hice? No me hiciste caso, me ignoraste. ¿Te acordás cuando le hice? No me hiciste caso, hasta rap te dice. Y nada, pues hoy la socas, de aquí me llevas con grúa, papá. Así pasa. Otra cosa que nos pasa es también que tenemos amigos que definitivamente creen que tienen un nave. Pero una nave espacial, ¿no? Porque comienzan a adornar el carro con todo. Ven, le ponen silvines especiales, de esos blancos, ¿verdad? Para nieve, como que aquí si hubiera nieve, claro. También le ponen luces abajo del carro, ¿verdad? Neón, neón en las llantas, neón en los asientos, neón en el retrovisor, neón en la placa, neón en todos lados. De repente también lo ves todo tuneado el carro, con cola de pato. Ya ni se reconoce el Datsun del 78, ¿verdad? En fin, no importa cómo sea nuestro carro, nuestro carro también nos da experiencias maravillosas. Como esa primera vez que manejamos, cuando estábamos aprendiendo a manejar, cuando tomábamos el timón y el control de ese carro. ¿Se acuerda usted? Yo lo recuerdo muy bien porque a mí me enseñó a manejar un mecánico. ¿Me entiende? Y es bien yuca. Era amigo de la familia. Y yo creo que él se frustró un poco porque me dijo, mira, ¿qué parte no entendés? Ah, metés, metés el cloche, sacás el freno y después de la aceleración, mira, un solo eschongue. Hijo, a vos te conviene un carro automático y así es la vida. Mi primera vez, por ejemplo, en el carro cuando salí con una cita. Maravilloso, precioso. Yo estaba con ella ahí impresionándola. De repente, me acerqué a ella, ella se acercó a mí, puso la boquita de piquito y cuando puso la boquita de piquito, la agarré, la agarré. Y ella me agarró también y me puso la mejilla, me dio un beso y me dijo que le gustaba mi chero y que por eso me hablaba. Me frenzoneó, así en dos patadas. Experiencias en el carro. Hoy vamos a hablar de nuestro nave. Y bienvenidos a Estandapea. Bienvenidos a Estandapea. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Mi nombre es Fer Rodríguez y este programa usted va a ver tertulia, monólogo, stand-up, sketch y de todo un poco. Les vamos a ir poniendo también secciones muy bonitas y ya van a ver que se la van a pasar bien con nosotros. Pero no voy a estar solo. Todos los programas me va a estar acompañando Rebe González. Hola, hola, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vamos a divertir. Y Marcelo Avilés. Hola amigos, bienvenidos a Estandapea, un concepto nuevo en la Televisión Nacional. Le vamos a hablar de todo un poco y no sabemos de nada. Sobre todo. Sobre todo que nos hagan a ver. Bueno, somos comediantes de un grupo que se llama Comedia Es y vamos a estar también pasando sketch, vamos a estar pasando stand-up y todo. Pero el tema que nos ocupa hoy es el nave. Dese cuenta usted de cómo anda su nave. A ver, comenzamos de una vez. ¿Cómo anda su nave vos? ¿Tuneado o no tuneado? No tuneado, o sea, mira, yo a veces he pensado y he escuchado que hay bichos que dicen, no, que le voy a poner cola de pasto para verme. No sé, vea. Las mujeres no pensamos así, caballeros, las mujeres pensamos un poco diferente. ¿Cómo pensás vos de alguien? O sea, ¿qué decís vos? ¿Ves? Un carro tuneado, porque también lo tuneamos no solamente para ustedes, las mujeres. O sea, uno de hombre lo tunea también para plantearle a otros hombres, ¿o no? Es que mira, lo de los carros es como ustedes, las mujeres, que no se visten para los hombres, se visten para otras mujeres. O sea, un hombre te dice, ¡ah, qué chivo tu vestido! Pero si otra mujer te ve, ¡ay, no es hasta ver de dónde está el vestido, niña! Ah, pues nosotros así somos con los carros. Qué bueno, qué bueno que sean así, amigos. Porque a nosotras no nos gustan esos carros. Si eran para nosotras, iban mal, iban mal. Si vos ves un carro tuneado, decís, ¡eh! O decís, ¡ay, lo amo! Así como cuida su carro, me va a cuidar a mí. No, no, no. No, amigos, mira, yo lo que creo es que hay personas que andan en el carro súper ordenado y otras que andamos en el carro desordenado. Ah, o sea, que vos andás ropero en el carro. Sí, sí, zapatos, sombría. Pero ¿sabes qué? El chucho, todo. Me saca de algo, me saca de comida, o sea, de repente, ¡ve, una dona, ve! Ya estamos en el otro año, pero aquí ando todavía. Kike Yuca. Bueno, ¿usted cómo anda su carro también? Escríbanos. Usted puede escribirnos a las redes sociales y contarnos cómo usted maneja ese nave. Porque hay que decirlo, el nave se vuelve una parte muy íntima de la familia. O sea, hasta nombres tienen, ¿sí o no? Sí, el mío tiene nombre, el mío tiene nombre. A ver. El mío se llama Starly. Starly. ¿Cómo un tanto? Es un Starlet y entonces... ¿Y el tuyo, Chelo? ¿El mío o el batimóvil? El batimóvil. ¿Qué más? El mío, el plata. Así le puse desde el inicio, plata. Plata, plata. Platita. Platita, ¿saben por qué? Porque la plata que me saca, el desgraciado, men, o sea, es increíble, increíble. Y manejan bien o mal, porque yo, de verdad, a mí me enseñó, bueno, le puedo contar, pero a mí me enseñó mi papá a manejar súper chiquita, tan chiquita, que no me alcanzaban los pies a los pedales. Bueno, todavía no, ¿verdad? O sea, ustedes aquí me ven como, ah, tiene los pies cruzados porque se quiere ver cool. No, amigos, tengo los pies cruzados porque no me topan al suelo, si yo, es como, uuuh, ¿verdad? Entonces, mi papá me puso unos trocitos de madera. Ay, sí, papá, no le llegan al suelo, viejo. Ah, mire. Ay, el puro tamalito de elote, ¿verdad? A mí me enseñó a manejar un mecánico taxista, ¿qué tal eso? Ah, muy bien. Por eso manejas así, ¿verdad? Sí, así es que solamente para aquellos que alguna vez han enseñado a manejar o que han estado aprendiendo a manejar, un minuto de silencio para todos aquellos retrovisores quebrados, ¿verdad? Aquellos golpes en los bumper que usted haya y que a saber quién se los dio, seguramente un aprendiz al volante. Pero mira, lo que sí no duele es cuando le pegas a una moto estacionada, porque esa es venganza. ¿Por qué? En nombre de todos. En nombre de todos, porque las motos sí o sí, o sea, increíble, ¿no? Tú imaginas todos los retrovisores que se han echado las motos en tráfico, cuando pasan así, y vos solo, hijo de tu mamá, tortillera. Le puedo contar un secreto. La primera vez que yo me subí al carro con Fer, yo ni hallaba de dónde agarrarme, o sea, era como... Y le digo yo, ¿y quién te enseñó a manejar, hijito? ¿Un taxista? Y me dice, sí, y ok. Efectivamente. 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 Hay cosas que nos pasan a todos, en todo momento, pero esas experiencias también las podemos convertir en comedia, y eso es lo que vamos a hacer también acá en este programa, presentarles a ustedes un poco de la comedia que hacemos, comedia que se hace aquí, en casa. También vamos a tener definitivamente invitados internacionales, claro que sí, pero hoy vamos a ver un poco de la comedia local, así es que con ustedes, nosotros, stand-upeamos así. ¡Qué asco! Y fíjense que el otro día íbamos por su centro comercial y yo dije, ¿cómo ha cambiado? porque hay una máquina de baile que se llama Dance Dance Revolution, y ahí ve a los bichos bailando, vea, que decía, please select your music, select level, start, three, two, one, then, perfect, ¿cuál era nuestro Dance Dance Revolution? Se necesitaban dos y era así, y le subíamos nivel, dale peludo. En Facebook nos controla, sabe lo que nos gusta, lo que no nos gusta, dónde vamos, qué hacemos, mi primo se acaba de graduar del colegio, a él en su Facebook, sus sugerencias de amistad son que le dé like a la UCA, a la Evangelica, a la Matías, trae barra cada universidad, uuuh, a mi abuelita le acabo de abrir el Facebook, a ella le sale que le dé like a Insure Advance, Farmacia Value, Capilla Memoriales. Y hay un montón de maneras que las mujeres nos damos cuenta que hemos llegado a los 30 años, por ejemplo, nos estamos maquillando, una cana, no, una arruga, nos estamos peinando, una cana, salimos embarazadas y nuestros papás no se enojan, se alegran, y la forma de pensar totalmente diferente, porque miren, yo cuando tenía 18 años yo decía, yo quiero un hombre que venga, que tenga, y que me mantenga, cuando tenía como 25 y vi la situación, bueno, yo he ido a la universidad, yo puedo trabajar, yo quiero un hombre que venga y que tenga, a los 30 años, con cualquier babosada, que venga una se conforma. Y hablando de bajar, fíjense que, hoy que venía para acá, verdad, yo a penitas caminando, y ya venían a 52 y ya me iba dejando, y salgo corriendo, y entonces adelanté a mí otra chava y solo vimos que de adentro gritaron, ¡súbala que está bonita! Y todavía, cuando me ven, ¡y viene con la mamá! Dejen de andar jugando esa onda de Christian Grey, dejen de andar jugando, sí, porque hoy les ha agarrado esa moda, juguemos a Christian Grey, a las 50 sombras, yo soy tu sumisa, yo seré tu esclavo, yo seré tu amo, firmemos un contrato. Paja, esa onda a Christian Grey le duró una película, en la siguiente ya parecía casado, mara, es una trampa, huyan, se los digo yo, huyan. Créanme, me casé. Hay diferentes formas de ser con el carro Por ejemplo, yo tengo un chero mío Que lo pasa limpiando a cada rato O sea, es que no tienen una idea Es más, al hijo lo pone a limpiar No sé si como castigo o como premio Porque para él, en su mente, yo creo que es un premio Así que estamos hablando de carros Y cómo somos los conductores también Esto es una locura Para mí, de verdad, es exagerado O sea, lo limpia tanto, pero tanto Que hasta para salir a los centros comerciales, por ejemplo Le pone un cobertor Entonces, vos lo reconoces Porque parqueado en el centro comercial Decís, ve, allá está el Juanjo Ah, perdón Porque sí, o sea, lo reconoces Estamos hablando de carros, de conductores Y de cómo somos con eso El nave, pero hay gente que es súper delicada O sea, es que yo tenía un... Bueno, tengo un tío Hoy ya no es así Pero cuando nosotras estábamos pequeñas Tenía un Nissan Sunni Café fello Pero él lo cuidaba O sea, no nos dejaba tocarlo Para cambiarle el radio Uno se quería subir Sacudiendo las pies Y cómo, cuando uno está pequeño Uno no sabe cuidar O sea, es que también hay que tener conciencia Pero era increíble Ay, ahora No, hombre Todo desconchabado Las cosas Mira, y también hay gente que no le gusta Que le toques, así como tu tío Que no le toques nada al carro Yo me acuerdo que tenía una tía también Que me dijo Y mi lindo Muévame el carro Por favor Que me quede mal parqueada Un Toyota Tercel Tipo 92 Pero por favor Me dijo No me le voy a mover el asiento Porque después no lo puedo ajustar O sea, yo ¿Te imaginas? Este bodoque Entrando en un Toyota Tercel O sea, y el pedacito O sea, yo quería decir No, no, no No entraba toda la hermosura No, viejo Me quedó media panza de afuera Tuve que parquearlo con una puerta abierta Ay, no Y viene el vecino Que siempre está limpiando el carro Y va a decir ¿Por qué lo limpia? Si ya está limpio Mejor que me venga a limpiar el mío Fíjate que haría pisto Haría pisto Si lo que hace es Acabando con el suyo Por la manía En vez de eso viene Y se pone a limpiar Los de los demás O sea, haría billete Haría billete Vaya También pasa Los que lo andan Todos estartalados O sea, que vos decís Esta especie de Terminator Que anda aquí todavía sobreviviendo Es un sobreviviente De algún tipo de guerra nuclear O una cosa así Porque yo he visto gente Que hasta le ha puesto puerta De otro estilo de carro Al carro Y vos lo notás O sea, es Terminator O sea, parece shock Y va todo reconstruido No, no hagan eso El colmo que yo vi fue Alguien que le había puesto De cola de pato Le había puesto Un agarradero de refrigerador No 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 ¿Cómo? No Yo imaginaba a Bolivia Y se trae las cervecitas No Esa es otra Los que modifican el carro Para andar O sea, cervecitas Sonido Sonido Sonido, brother Sonido Es que vos no podés andar nada En ese carro Porque vos abrías el baúl Y atrás está el gran parlante Un bafle El bafle Con su buffer La bajuca Y cuando llega a la colonia La mala Y qué pasa Y vos saltando así en la sala No, no Mira ahí vos Está temblando No, ahí viene Joaquín Ahí viene el novio de la niña Dice el papá Ahí viene el novio de la niña Y Y mire cuando te bajás Vea Todavía sentiste Mira Y te acordás Que antes esas ondas Los sistemas antirrobo Eran que le quitabas Todas las caseteras Y andabas con la volada Así cargando en todos lados Es cierto Y le ponías también un volado Un bastón Un bastón Ajá Y qué tal de la gente Que lo tunea Y lo hace bajito Porque yo conozco gente así Yo no voy a decir quién No vamos a decir nombres Pero que lo hacen bien bajito Y que no O sea no puede subir Vamos a pasar un túmulo Bájate Ajá Bájate No pueden subir cuatro personas Porque hay que bajarse en cada túmulo Y entonces En mi defensa Ya venía así Ajá Y qué tal la gente que maneja mal Esa gente que tarda mil años en parquear Yo de algo les puedo decir una cosa Yo me parqueo Súper bien En paralelo Tres maniobras Reto mamita Reto Los reto a ustedes Vamos Que las mujeres manejan mal Que no sé qué Y cronometrado lo vamos a hacer Yo las represento No cronometrado no importa La cosa es No también importa Que tantas maniobras haga Porque hay gente que Rapidito pero quince maniobras Cantidad de maniobras También Chivísimo ¿Qué apostamos? No sé Ya vamos a ver Y que la gente también vea con quién va El honor de las mujeres chicas Están bien representadas Chivísimo Estamos Pero que otras cosas por ejemplo Pueden pasar en la calle Muchísimas Por ejemplo Lo que les vamos a presentar a continuación ¿Le ha pasado a usted que llega a un alto Y se le acerca mucha gente? Veámoslo a continuación En el siguiente sketch No hombre A la otra No se preocupe Que mire que no anda bien No ando señor No hombre no se preocupe Señor pero yo solo un centavo tengo Mire pero de centavo en centavo Se hacen las cosas Póngase el cinturón maestro Que va a tener un accidente No hay nada ¿Dónde está echado? No maestro no No maestro no quiero Ay no Ay jefe Ey ey Está temblando Ey 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 qué está pasando Ey 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 hombre Ey ey Tengan cuidado Me va Jefe Miren ¿Qué pasó? Al otro lado ya no llego Ay 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 ¿Qué hay ahí? No 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 Si ya pasaron Como Híjole Mire ya pasaron bastantes Tío Qué pasó ¿Qué pasó? No le pasa Qué le pasó, ¿qué le pasó? Me asustaste compadre, compadre, hágame el paro ahí vio, es que fije yo prefiero irnos robar, usted sabe vio, no pero mira yo ahí lo que te puedo ofrecer, lo que te puedo ofrecer un poco es el reloj, si pero a la buena onda vio, por ayudarte, por ayudarte va y si no, tome brother, en buena onda si va, compras un guacho, si me huevo esta imagen, a mi me gusta mi guacho, este semáforo es eterno, que onda, una ayudadita ahí usted, no señor no no no, mire ve si aquí traigo otro en camino, no con el bebé no, no limpio, hay que enseñarle desde chiquito el oficio, déme algo usted, mire y no se quiere hacer cargo de este que traigo aquí en campo, que fue el papá, sabe que le voy a darte, quiero ver, esto, uy no de mango no me gustan, tal vez para la próxima de uva oye, tal vez de uva, no, 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 hey, buena onda chavo, hey, buena onda, hey, buena onda, hey, buena onda, hey, tranquilo brother, no pasa nada, y la próxima, shh, tranquilo, shh, tranquilo, no worry, be happy. No, no, no. No, no, no. ¡Siempre! No, hombre, machuco. Me lo estás dejando, vos. ¡Ey! Hay que te quede, pues. Hay que te quede. ¡Ey, ey! Te voy a cobrar el cargüey. ¿Qué son estas horas de venir, Fernando? No, hombre. ¿Qué son estas horas de venir, muchachos? Le voy a descontar esta vez. Discúlpeme, gente. Mire, mire, Fernandito, quítale el amor a una cora y que le limpien esa babosada. Nosotros somos Stand Apea y ha sido un placer estar en este primer programa con ustedes. Yo soy Rebe González. Puedes seguirme en mis redes sociales como arroba la Rebe González. Nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Marcelo Avilés. Gracias por habernos acompañado en este primer programa. Puedes seguirme en mis redes sociales como arroba Darmark. Yo soy Fer Rodríguez y ya ve, en este programa se la va a pasar bien. Vamos a ver de todo un poco. Así que coméntenos también en las redes sociales qué le pareció, si le gustó, si no le gustó. Si no le gustó, póngalo ahí y rapidito lo borramos. No, no es cierto. Pero sí, por favor, coméntenos, síganos y lo esperamos acá. En este mismo canal, a esta misma hora, va a ser nuestra cita para pasarla bien. Cuídense. Chao.